El evento, muchísimas gracias a todos los asistentes, bienvenidos y bienvenidas a este seminario donde vamos a dialogar sobre las miradas y los enfoques de la perspectiva territorial. Este es un seminario organizado por la Escuela de Prospectiva Estratégica del Instituto de Altos Estudios Nacionales, en conjunto con el apoyo a la maestría en Desarrollo Territorial Rural de Plaxo, Ecuador. En ese sentido, quiero extender un especial agradecimiento al doctor Patricio Aro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. De igual forma, al doctor Felipe Urbano Lara, director general de Plaxo, Ecuador. Quiero extenderle un especial agradecimiento a la doctora María Fernanda Nuboa, que se encuentra aquí presente, decana de la Escuela de Prospectiva Estratégica. Y al doctor Juan Fernández, coordinador de la maestría en Desarrollo Territorial y nuevo representante también del área de estudios urbanos, rurales y de territorio de la sede Plaxo de Ecuador. Por toda la apertura para el desarrollo de este evento. Un fuertísimo agradecimiento a las instituciones que apoyaron a este seminario con sus más altos representantes. Al consorcio de gobiernos provinciales del Ecuador, junto con su representante, doctor Rafael Dávila, prefecto de Loja. De igual forma, al Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, con su directora ejecutiva, Carol Chejab. Al centro de estudios prospectivos de la Universidad del Cuyo, con sus representantes, la doctora Silvina Papagno y el doctor Javier Vitale, que también representa al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de la Argentina. Bueno, voy a dar inicio con una pequeña reflexión, una pequeña discusión de apertura. Y es que después de casi 20 años del nacimiento del enfoque DTR en América Latina, al mismo tiempo son más de 15 años de este auge de la incorporación de la noción del territorio y del desarrollo territorial en la planificación nacional, al igual que del enfoque o del famoso enfoque de la territorialización de la política pública en el Ecuador. Sin dudas, vemos que la incorporación de estos conceptos, de estos debates, de estos paradigmas o estos enfoques generaron un cambio radical a nivel del discurso político, más que del cambio social en los territorios, en los territorios rurales, en los territorios rurales y urbanos. Una muestra de esto y de este cambio en el discurso político fue la publicación del documento La Política Agropecuaria Ecuatoriana hacia el Desarrollo Territorial Sostenible con Horizonte Temporal al 2025. Vemos que en la realidad los ejercicios de estructuración y formulación de política pública todavía responden a un objetivo estratégico cuantitativo de modernización del sector rural, manteniendo siempre niveles de productividad en aumento constante y esto evidentemente en detrimento de los sectores vulnerables de la sociedad, de las agriculturas familiares, de los sectores vulnerables campesinos, que todavía están marginados de las instancias centrales de toma de decisiones. Entonces, si bien es importante hacer un balance de lo que se hizo, de lo que no, de los aciertos o de los errores o de si realmente existió un enfoque de desarrollo territorial en la formulación de la política pública, actualmente es fundamental cuestionarnos, bueno, finalmente cuál es el futuro del desarrollo territorial en Ecuador y en América Latina, de manera más precisa cuál es el futuro de los territorios rurales y urbanos en el continente en contextos globales y son contextos globales que sugieren una crisis climática, una crisis energética, una crisis alimentaria y una crisis sanitaria. Para un pensador argentino, Marcelo Sili, el fracaso de las políticas de desarrollo en América Latina se debe a dos factores. Un primer factor es la carencia de un claro proyecto futuro como guía para estos territorios. Marcelo habla de territorios huérfanos de futuro. Fueron territorios que son incapaces de definir sus escenarios futuros porque no pueden sobrepasar situaciones de conflictos estructurales internos. ¿Y qué quiere decir esto? Que no hay consenso entre los actores, por ende es imposible, es muy poco probable de que exista un proceso de gobernanza territorial en estos territorios. Y por otro lado, otro de los factores de fracaso de estas políticas de desarrollo es que si bien pudo existir un trazado de futuros en ciertos territorios, este trazado de futuros se lo hizo a partir de ejercicios no participativos. Y ejercicios no participativos que respondían sobre todo a intereses particulares, como por ejemplo intereses del tipo extractivo en la Amazonía ecuatoriana. Esto nos da cuenta que el proceso de construcción social del espacio, del territorio, es un proceso complejo que no solamente apela a procesos colaborativos entre actores, sino que la gran mayoría de casos es un proceso de revelación de conflictos y de espacios de conflictos, como diría Pia Pudio, son espacios de campos de lucha o campos de enfrentamiento donde hay subordinaciones, hay actores que intentan ser dominantes o que quieren imponer sus visiones de cómo estructurar el futuro de los territorios. Y esto nos puede llevar a bloquear las posibilidades del camino hacia el desarrollo territorial, porque no estamos generando ecosistemas atractivos y competitivos definidos colectivamente para gestionar mejor los recursos locales y tampoco para articular estos territorios de manera competitiva por los espacios globales. A veces se le ve a la globalización como el peor de todos los males, pero como decía el premio Nobel de Economía Paul Krugman, la globalización no siempre es la culpable, en todos los casos. Entonces, se trata de pasar de un territorio de proyectos, hay distintos proyectos que se van definiendo en el territorio, al proyecto de territorio, y ese es el proyecto futuro, en un contexto de controversias y de revelar esas controversias. Y ahí es donde entra la perspectiva territorial como un mecanismo de construcción social de los futuros que no puede pasar por alto esta dimensión conflictiva para la construcción de estos escenarios futuros. El conflicto territorial, el conflicto de los actores en los territorios, es parte de esa gobernanza del territorio, porque el conflicto territorial también es parte de las innovaciones territoriales y finalmente hay que visibilizarlo, hay que hacernos muchas veces los de la vista gorda ante esos conflictos territoriales. Entonces, los territorios están en unos escenarios sumamente complejos, están en un contexto sumamente complejo, como ya les dije, en crisis globales, en donde el autor francés Jean de Brie apela a una evolución de la perspectiva territorial. Tenemos que sobrepasar ciertas dimensiones y la perspectiva territorial tiene que ser una función continua y tiene que institucionalizarse, según este autor, en las administraciones locales, al igual que tiene que renovarse continuamente porque el territorio se renueva continuamente. El territorio es dinámico, el territorio es cíclico y tiene distintas fases de estructuración, a veces se desestructura y se vuelve a reestructurar muy rápidamente y la prospectiva tiene que ser continua también. Entonces, se requieren nuevas capacidades para hacer prospectiva territorial, nuevas capacidades en términos de abordaje de conceptos como el capital social o la importancia del capital social como la base para generar estos proyectos colectivos futuros. También nuevas capacidades en torno al manejo de las redes de actores y en torno a la comprensión de las nuevas culturas asociativas que se van tejiendo en los territorios en épocas globales. En ese sentido, la discusión ya no sería cuál es el futuro de los territorios, sino más bien cómo el territorio va a ser capaz de fortalecer sus niveles de organización, sus redes, su capital social como herramientas fundamentales, como ya lo dije, para enfrentar futuros inciertos y prever escenarios posibles a mediano y a largo plazo. Para otros autores, por ejemplo, a veces comprender el rol de la gobernanza en la construcción del futuro del territorio o comprender los juegos de proximidades entre los actores nos puede dar más pistas acerca del futuro de territorios que, por ejemplo, saber hacer un FODA prospectivo o saber cómo hacer una matriz DELTI. Y eso nos lleva a discutir, ya nos dirán los expertos en prospectiva, como Javier y Silvina, sobre una evolución también a nivel de métodos. Porque el objetivo ya no es ordenar el espacio en el contexto de un desastre o de algún fenómeno disruptivo, sino que ahora es dar respuesta y atacar problemáticas específicas de los territorios y de las administraciones descentralizadas. No va a ser lo mismo si hacemos prospectiva territorial en los ríos o en las zonas rurales cercanas a Quevedo, que están afectadas por conflictos de minería o de extracción de la balsa, que hacer prospectiva territorial en territorios que están sufriendo el embate de la agroexportación como el Cotofaxi, o bien si hacemos prospectiva territorial en territorios rurales dinamizados por el agronegocio como el Pichincha. Entonces, esta transición está marcada posiblemente, vamos a discutirlo, por una contestación parcial de una metodología por escenarios en favor de un trabajo de construcción y coproducción de los futuros menos técnicos a veces, dejando un puesto más a los ejercicios más creativos y dejando un puesto que tenga un rol más protagónico a los diversos imaginarios colectivos de los actores de los territorios. Planteo unas cuantas preguntas que pueden ser o no respondidas, pero están realmente nuestras regiones, están nuestras provincias preparadas para enfrentar los retos de los territorios rurales y urbanos y definir sus escenarios futuros en estos contextos globales. Pese a las limitaciones que conocemos, limitaciones de competencias, de procesos de descentralización inmaduros o limitaciones muchas veces presupuestarias, el desarrollo territorial rural es aún un marco analítico y un paradigma innovador para pensar y proponer respuestas innovadoras en relación al futuro de estos territorios. ¿Qué nos dicen finalmente las experiencias en perspectiva territorial en otras realidades del continente como el cono sur? Bien, queremos ahora sí dar la bienvenida a nuestros panelistas que conforman nuestra mesa de discusión. En el siguiente panel voy a explicar un poquito, vamos a contar con dos momentos. Un primer momento vamos a ir dialogando desde las experiencias ligadas a la gestión territorial de un GAT provincial, por ejemplo, al igual que en base al balance del enfoque del desarrollo territorial rural en Ecuador y en América Latina. Esto con el fin de reflexionar un poco desde estas bases empíricas acerca del futuro de los territorios rurales y urbanos en América Latina y Ecuador y el rol también de los niveles intermedios de gobierno a mediano y a largo plazo. En un segundo momento vamos a dar paso a las reflexiones de dos grandes exponentes, expertos en perspectiva territorial que nos van a presentar sus análisis basados en las experiencias ligadas al ordenamiento territorial en Argentina para discutir sobre las tensiones y los desafíos de la perspectiva territorial. que nos van a presentar sus análisis. Fernando, ¿quieres presentar sus panelistas? Claro, bueno, nuevamente, qué gusto tenerlos aquí, qué gusto también con la gente que nos está acompañando a través de los medios virtuales. También estamos grabando esta transmisión, después también estará disponible en las redes sociales de nuestras instituciones, ¿no? Bueno, como decía Diego, vamos a tener, tenemos un panel de hecho de lujo que nos pueden dar distintas miradas, nos pueden mostrar desde diferentes puntos de vista cómo estas preguntas que bien le ha planteado Diego se pueden ir articulando y planteando una reflexión, ¿no? Entonces vamos a iniciar con nuestro panelista Rafael Dávila Egues, quien tiene una amplia trayectoria en el servicio público y privado, ha sido docente en la Universidad Nacional de Loja, también ha sido presidente de la Cámara de Industrias de Loja, ha sido diputado y asambleísta por la provincia de Loja, y actualmente es prefecto reelecto en la provincia de Loja, ¿no? Entonces ya lleva algunos años al frente de esta institución, trabajando mucho con los sectores rurales, trabajando mucho con la vialidad del sector rural, entonces nos va a aportar con esa mirada institucional, estos desafíos, cómo se está manejando eso desde ese nivel de gobierno, ¿no? Entonces muchísimas gracias por su presencia, estamos muy atentos a escuchar todas sus experiencias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a Alí Aén por esta invitación para formar parte de este foro de esta tarde. Quisiera aclarar que si bien soy prefecto de Loja, en realidad estoy esta tarde representando al Congope, al Consorcio de Gobierno Provinciales de Loja, que me han pedido que yo los represente en esta charla y en esta discusión de este tema. Bien, yo quisiera empezar señalando que evidentemente la planificación, el mundo nos ha enseñado claramente que las crisis en ocasiones pueden desbaratar los elementos de planificación. De hecho, la crisis sistémica que ha sido causada por la pandemia dejó en evidencia la vulnerabilidad de los procesos de planificación de largo plazo. Las prioridades cambiaron y las metas globales que nos habíamos fijado pues tenían que ser reformadas. Y por ello es necesario, con esa experiencia, repensar el futuro. Resulta para ello primordial cuestionarnos si nos hace falta prospectivas o tenemos un exceso de esto. Los ejercicios prospectivos están relacionados con la disminución de la incertidumbre y la respuesta ante la ocurrencia de crisis. Pero esta es una mirada técnica de los planificadores que puede ser ajena a la comprensión común. Por ello es necesario siempre volver al sentido común y colectivo acerca de la reflexión del futuro y de las cosas que se vemos capaces de hacer o no para avanzar. Una de las caricaturas de Quino, pues nos decía con claridad, seguimos construyendo la destrucción del futuro. Entonces, rogamos sepan disculpas molestias. Y lo decía en medio de un ambiente lleno de contaminación y sin humanos. Y Jorge Luis Borges nos decía que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Estas reflexiones, si quieren artísticas, son una muestra evidente de que el futuro no está muchas veces asociado a una técnica cuantificable, sino que es una filosofía de vida. Tras la pandemia, las reflexiones subyacentes deberían estar asociadas con la clase de futuro que estamos construyendo o destruyendo. Para ello, la historia de la humanidad está asociada a la ocurrencia de crisis como un efecto permanente. Y este siglo no ha sido la excepción. Estamos enfrentando crisis económicas, sociales, políticas, sanitarias, que aparentemente podían no estar en el radar de los planificadores. Por ello, en el año 2008, la crisis económica dejó en evidencia varias burbujas inmobiliarias. La crisis política de toda la década anterior comenzó con las rebeliones de la primavera árabe, la España de los indignados, los atentados del once año. A ello se sumó la crisis ecológica, vinculada al cambio climático, la crisis sanitaria del COVID-19, antecedidas por la gripe aviar y pocina, y el mal de las vacas locas. En fin, los mercados volátiles, la recesión, el cierre de emprendimientos han sido el pan de cada día. Por ello, es necesario entender que las crisis tienen efectos sistémicos. Una crisis política tiene impactos económicos y sociales. Y la crisis sanitaria ha dado lugar a impactos laborales, económicos, logísticos y, por supuesto, sociales, que aún no han podido ser cuantificadas. Esta condición de integración de las crisis, de potenciación mutua en círculos viciosos, obliga a aplicar la multidisciplinaridad en todos nuestros ámbitos de acción. En nuestro país hemos vivido el impacto de las crisis globales, que en algunos casos nos han traído algún beneficio. Quizás el incremento en el precio del petróleo, consecuencia de una crisis global. Pero también han engrosado los conflictos y crisis propias de nuestra propia dinámica política y social. Por las constantes crisis se han configurado los denominados entornos vica, es decir, entornos volátiles, inciertos, complejos y ambivos. Los cambios son cada vez más rápidos, lo que da lugar a la volatilidad. La interconexión da lugar a la complejidad, a la ausencia de claras conexiones entre causas y consecuencias. Y la fluidez de la sociedad nos lleva a una mayor ambigüedad, a la distorsión de la realidad, a contar con muchas visiones que impiden conceptualizar las amenazas. Debemos decir que las crisis han sido y son y serán una condición permanente. Por lo tanto, el reto de quienes dirigen los procesos de desarrollo está en generar un ecosistema que entienda estas implicaciones y que sus análisis prospectivos sean susceptibles de cambios y evaluaciones permanentes para tomar decisiones que no nos alejen de la visión del futuro y para que en la marcha las secuelas de las crisis puedan convertirse en escenarios favorables. Las semillas del futuro están en las crisis. Ejercicios prospectivos de hace 10 años atrás preveían crisis vinculadas a virus, como nos señaló una famosa charla de Bill Gates. Los impactos del cambio climático fueron denunciados, casi diríamos profetizados, desde el principio del siglo en la charla de Al Gore. Prever el futuro no necesariamente implica que tengamos reacciones adecuadas o que la humanidad tome conciencia y actúe. Con frecuencia aprendemos a golpes. Cada crisis nos deja cambios importantes en la configuración de la sociedad y el territorio. De la crisis actual hay varias temáticas que podrían ser la base de un cambio profundo en la sociedad. Pero también está la posibilidad de que reaccionemos limitando las posibilidades del futuro con base en falsas ideas de seguridad. La discusión es si esta crisis podrá llevarnos a una nueva sociedad, más preocupada por lo humano y más posicionada, o por el contrario, nos llevará a profundizar las desigualdades, fortalecer regímenes autocráticos o el escalamiento de conflictos a nivel global. La discusión está aún abierta. En cada crisis, también es cierto, existe la posibilidad de reducir los impactos negativos, así como establecer un entorno de oportunidades. Como decía Einstein, las crisis son necesarias para generar avances significativos. Nos habrá faltado un poco de perspectiva. En fin, hemos recorrido por las tesis sobre los ejercicios prospectivos y hemos encontrado que hay cuatro actitudes posibles. La primera, la actitud del avestruz, que es no actuar y dejar que las cosas pasen. La segunda, la actitud del bombero o actitud reactiva, que va apagando incendios, apagando impactos y efectos de las crisis, a veces reaccionando tarde o mal. La actitud previsiva, aquella que busca asegurarse, ahorrar, contar con salvaguardias y contingentes antes de lo que pueda venir. Y finalmente, la actitud del conspirador, que podría ser una actitud proactiva, que busca orientar el futuro, construir. Esta es la actitud prospectiva. En el Ecuador, la Secretaría de Planificación, en el año 2019, emitió una propuesta metodológica de perspectiva para los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que contempla cuatro escenarios. Optimista, pesimista, tendencial y deseable. Este es, en realidad, el único avance específico en la generación de un instrumento de política pública, con visión de futuro en el nivel local. Sin embargo, existen gobiernos de autónomos descentralizados que aún no han logrado superar el ejercicio de construcción del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, el PDOT, para determinar el uso adecuado o no de la técnica prospectiva. No obstante, es evidente que los entes rectores han visibilizado el rol del PDOT como instrumento para afianzar los procesos prospectivos, mediante la construcción de visión de largo plazo, de futuro, y que tienen una construcción participativa, a diferencia de los planes nacionales de desarrollo, que muchas veces no cuentan con una metodología de diseño y menos aún con una propuesta clara de asumir la prospectiva en el ciclo de la planificación. La impresión es que hemos intentado ser bomberos, más que constructores de fruto. Quizá uno de los problemas ha sido tener planes que eran más bien eslogans que orientaciones concretas del futuro deseado y posible. Por ejemplo, el buen vivir, el todo una vida, la creación de oportunidades. En parte porque a la prospectiva se le ha hecho más caso en el sector privado que en los territorios o en el sector público. Al limitar también los planes de desarrollo a apenas cuatro años que dura un periodo presidencial o un periodo local, estamos ejecutando acciones de corto y mediano plazo, aun cuando los planes hablen de un supuesto enfoque prospectivo, como el caso del plan del buen vivir 2013-2017, periodo en el que se produjo la crisis derivada de la baja en el precio del petróleo, el terremoto de Manaví, que eran obviamente escenarios imprevisibles, pero que condujeron a la imposibilidad de aplicar el plan. No decimos con ello que la prospectiva sea la solución o para sea. Los problemas a los que nos enfrentamos como nación son profundos, muchos estructurales, pero hacer el ejercicio de planear el futuro, revisar escenarios alternativos y establecer posibles obras de ruta son pasos necesarios para construir el futuro. Creemos que es necesario centrarse en la finalidad de la prospectiva. A veces, aplicar una herramienta no implica de por sí hacer una planificación prospectiva. Contar con un escenario del futuro que parezca un listado de deseos navideños no es prospectiva. Contar con varios escenarios tampoco. La prospectiva implica la toma de opciones por parte de la comunidad y de ello adolecen algunas de las herramientas de prospectiva que hemos analizado y tratado de aplicar. En especial, aquellas que se apoyan fuertemente en sistemas computarizados. Lo primordial es que en la construcción de la visión del futuro y la estrategia para alcanzarla, estén involucrados los habitantes de cada territorio, la población. Por ello, el análisis metodológico que propone el Congope es la prospectiva humana, aquella que requiere un territorio, una sociedad o comunidad que piense su futuro. Y a veces, el esfuerzo mayor del ejercicio de planificación, lo que implica generar esa comunidad, aumentar el diálogo, promover que los sueños individuales se conviertan en sueños compartidos. ¿Cuál es en este tema el rol del político, del líder político en los procesos de construcción del futuro? Bueno, la gobernanza es un proceso de planificación prospectiva y debería ser así. Desde la perspectiva humana, supone siempre un mecanismo de co-gobernanza o co-responsabilidad entre el actor político y los actores sociales y comunitarios. Nada más contrario a la prospectiva que una gobernanza jerárquica, donde el organismo público conduzca el proceso por sí solo. Creemos que los procesos democráticos en los territorios subnacionales deberían conducir a que las autoridades electas asumamos el rol de liderazgo en los procesos de construcción del futuro. En el lenguaje del Congope, ello supone que el prefecto o el alcalde, en el caso de los municipios, asuma el rol de gobierno de territorio en su fase más proactiva, es decir, que gobierne el proceso de desarrollo local. Y aquí quiero insistir en el concepto de gobernanza, de co-gobernanza. La legitimidad electoral no supone una legitimidad automática y sin beneficio de inventario o un cheque en blanco para la autoridad. La legitimidad de su función de gobierno debe ser ganada y sostenida permanentemente. En el proceso de construcción social del futuro, se asume que la autoridad local ha ganado su cargo público por una visión de futuro propuesta en la campaña y que a partir de esa base se va diseñando el futuro de manera participativa y que el cambio de visión o de escenario puede darse en el proceso. No puede renunciarse a la función de facilitador del proceso de construcción social del futuro en el territorio. La responsabilidad última del proceso está sobre la máxima autoridad provincial o municipal, es decir, sobre el prefecto o el alcalde. Por ello, el desafío es superar el pensar escenarios para construir futuros. Pensar escenarios está previsto en la ley. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el COPLA-FIP, establece que los instrumentos de planificación, concretamente el PDOT, señalen por lo menos la visión de desarrollo y el modelo territorial deseado. Está en el literal B del artículo 42 del COPLA-FIP, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. En los PDOTs hay que tomar la perspectiva en serio. Hace falta una estrategia prospectiva, un relato de sobre cómo queremos que sea el futuro y qué vamos a hacer efectivamente para lograrlo. Hace falta un mecanismo que nos permite identificar si estamos en el camino, que permita visualizar las crisis o vectores internos o externos que desvían las tendencias, para actuar en consecuencia, sea implementando escenarios contingentes o modificando el rumbo cuando sea preciso. Para ello, necesitamos que el plan aporte perspectiva, proactividad y visión de futuro. Lo dicho a nivel de la planificación centralizada es obviamente aplicable también para la planificación territorial. Un ejemplo claro para el Ecuador es que los gobiernos provinciales tenemos la responsabilidad de configurar un modelo económico que no está previsto metodológicamente en ninguna norma o resolución de los entes rectores, por lo que el consorcio de gobiernos provinciales, el Congope, ha planteado que la construcción del modelo económico sea una propuesta complementaria al PDOT, que promueve el diálogo con los actores sociales y privados de las provincias para que, en función de sus oportunidades, se plantee una visión compartida del futuro, que permita negociar recursos y roles, y principalmente construir un tejido territorial que tenga capacidad de responder. Contar con observaciones para reconducir el rumbo. Las experiencias de crisis a las que nos hemos referido ya varias veces hacen ver la importancia de contar con escenarios alternativos y contingentes, pero aún eso resulta insuficiente en un entorno vicar. En este sentido, la perspectiva humana nos propone un cambio concreto. Habilitar mecanismos participativos de retroalimentación, como los observatorios del desarrollo territorial. Los procesos de desarrollo son y deben ser ejercicios colectivos y requieren de las redes territoriales, de la relación con las comunidades para su evaluación, retroalimentación y, finalmente, acciones. Por eso, las experiencias de observatorios ciudadanos del territorio en Latinoamérica en general tienen ya algunos años. Quiero traer a la mente una propuesta que se llama ¿Cómo vamos? Si nació en Bogotá y que se ha extendido a algunos territorios colombianos. Básicamente, son organizaciones ciudadanas y de la academia que, en conjunto con las autoridades locales, pero no necesariamente dependiente de ellas, realizan ejercicios de diagnóstico y observación de las condiciones del territorio. La presencia de las universidades en estos colectivos facilita el contacto con metodologías y bases de datos para la realización de investigaciones profundas. Los colectivos establecen programas de seguimiento específico para periodos de uno o dos años. La perspectiva humana propone que las observaciones de este tipo revisen adicionalmente el avance hacia los futuros. Es decir, cuenten con un espacio participativo que identifiquen si el rumbo trazado en la estrategia se está cumpliendo. Pero también que en el caso de que aparezcan fuerzas externas o cambios en las condiciones, sea posible reconducir el proceso e incluso modificar el escenario de acuerdo con las nuevas condiciones de futuro. Finalmente, queremos, a nombre del CONGOPE, agradecer al IAM por el impulso que viene dando a la perspectiva en el Ecuador. Vean al Consorcio de Gobiernos Provinciales, al CONGOPE, como un aliado en este proceso. Un aliado convencido de la necesidad y pertinencia de que la perspectiva en su vertiente más humana sea una herramienta efectiva para construir los territorios con visiones o sueños de futuro compartidos. Nuestro compromiso es impulsar en nuestros asociados los gobiernos provinciales la filosofía de la proactividad y específicamente que nuestras instituciones se conviertan en gobiernos del territorio, que conduzcan a las sociedades a futuros más equitativos y justos. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Presidente. Sin duda, el CONGOPE para nosotros es un aliado clave, ¿no? Y justamente esta invitación agradecemos también al CONGOPE por participar, por apoyarnos en este tipo de eventos y agradecemos también esta ponencia, ¿no? Que nos habla mucho sobre la crisis, sobre cómo desde la perspectiva se puede ir pensando estos entornos cambiantes, estos entornos vistas como lo ha señalado el señor Prefecto y cuáles pueden ser los roles, cuáles pueden ser los aportes desde esa perspectiva territorial, ¿no? Creo que también el señor Prefecto nos ha ido mencionando estos tal vez detalles, ¿no? Es decir, no es únicamente la perspectiva sino que se ha planteado esta propuesta de una perspectiva mucho más humana que implica un relacionamiento con un ámbito multinivel, con un ámbito de participación ciudadana en el cual tengamos una capacidad de no solamente hacer un ejercicio prospectivo sino tener la perspectiva como un eje transversal que nos ayuda a la toma de decisiones pero una toma de decisiones muy adaptativa, ¿no? Entonces, con estos elementos vamos a continuar con nuestros, los aportes que nos van a dar los ponentes. En este momento quisiera presentar a Charlo, 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 perdón, ella viene en representación de RIMIS, que es el Centro Latinoamericano para el Desarrollo de la Universidad de Ecuador de la Universidad de Ecuador. Y se ha desempeñado como docente en varias universidades privadas del país, ¿no? actualmente como funcionaba, es la directora del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y va a aportar entonces también con toda esta mirada del desarrollo territorial rural, de cuál es este estado, de cómo ha ido evolucionando. Así que agradecemos de antemano todas estas afecciones y todos estos aportes. Muchísimas gracias al IAEN y a la FLAXO por esta invitación. Creemos que la construcción del desarrollo rural y la prospectiva hacia un mayor dinamismo de los territorios es obligación de todas las instituciones que de una u otra manera estamos trabajando en este tema. El prefecto ha hecho creo que una propuesta interesante de observatorio de territorios rurales deberíamos pensar como universidades y como entes de investigación en ver cómo en el caso ecuatoriano este tipo de esquemas pueden aplicarse y pueden implementarse y que pueden ayudar de una u otra manera a esa interconexión que no la tenemos lastimosamente y que es entre la universidad y el sector productivo y los centros de investigación. Tenemos que seguir los ejemplos de otros países del que está al lado nuestro ya lo dijo el prefecto el caso de Colombia los estudios los análisis los apoyos técnicos los hacen las universidades a los sectores productivos creo que ese es un tema todavía pendiente en nuestro país. si me permiten voy a tener que darme un poco la vuelta para voy a tener que darles las espaldas porque la presentación está del otro lado bueno vamos a hacer en base a un análisis que realizó RIMIS sobre el tema del desarrollo territorial rural haremos un análisis de la experiencia latinoamericana de esta teoría cómo es que se aplicó sirvió para algo facilitó el desarrollo territorial y existe alguna propuesta para mejorar no sé si me permites pero prefiero pararme por respecto a los a las personas que están ¿cómo se dan los inicios del desarrollo territorial? hay tres temas que dieron lugar en la década de los 90 y del 2000 al tema del desarrollo territorial el primero la visión de que la economía de las de los territorios rurales ya la agricultura no era la principal actividad ya había otras actividades que estaban generando el desarrollo de los territorios entonces ya frente a esta visión no había una respuesta objetiva de parte de las instancias de decisión de cómo lograr esta dinámica de los territorios el segundo es que siempre estábamos enmarcados en políticas a nivel de los sectores es decir siempre trabajábamos separadamente el sector industrial por un lado el sector turístico por otro el sector agrícola por otro lado no había esos procesos de articulación y vinculación intersectorial importantes y la tercera y la más importante de todas es la crítica la planificación centralizada de las políticas públicas que en la década de los 90 al 2000 siempre fue centralizada entonces frente a eso pásale por favor se presenta esta teoría del desarrollo territorial rural que está construida en base a realidades de los distintos sectores de los distintos territorios de América Latina el primero es que la conceptualización del territorio deja de ser un tema de condición física de agroecología biológica es decir un territorio concebido geográficamente como un municipio como una provincia sino que va más allá de esta conceptualización y tiene que ver con un espacio socialmente construido por ejemplo en el caso ecuatoriano tenemos unas dinámicas relacionadas a productos agrícolas como el caso del país que no responden a un desarrollo de una provincia o de un municipio corresponden a lógicas de ciertos actores que interrelacionan en diversos territorios el segundo tema que planteaba el desarrollo rural es el reconocimiento de la diversidad sectorial en la economía rural estábamos observando por ejemplo que en la agricultura familiar la agricultura no era el principal ingreso de los de las familias de pequeños productores sino que había otras lógicas que estaban relacionadas con este tema del empleo no agrícola y que era necesario visibilizar un tercer elemento importante que toma en cuenta el desarrollo territorial es la valorización es la valorización del papel de los espacios urbanos y de las relaciones rurales urbanas pero no estamos hablando de los espacios urbanos rurales solamente el campo y las principales ciudades del país estamos hablando de esas ciudades intermedias que están invisibilizadas y que no estamos articulándoles ni para el lado realmente urbano ni para el lado rural el otro tema es que la estrategia de desarrollo como ya lo dijo el prefecto en algún momento los pediotes de alguna manera responden a esta estrategia de construir desde abajo hacia arriba es decir yo como territorio conozco mis realidades y yo debo plantear qué requiere el territorio indudablemente en conjunto con la planificación central pero tiene que estar articulada a los que están en el territorio y conocen su dinámica el otro tema es la construcción de la agenda territorial tomando en cuenta un actor territorial colectivo es decir no solamente debemos el sector público tomar las decisiones sobre la planificación local sino aquí viene el tema del actor territorial como colectivo y los otros dos elementos importantes es que debe haber una combinación entre los procesos de transformación productiva y cambio institucional si no se da esa dinámica productiva pero acompañada de un cambio institucional de un desarrollo como dijo Diego de la gobernanza difícilmente esta dinámica del territorio va a poder darse en el largo plazo que es el otro elemento que lo mencionó el prefecto y lo mencionó Diego estamos muy preocupados del tema de coyuntura de apagar incendios y nos olvidamos del tema de largo plazo entonces bajo esta lógica de las definiciones del desarrollo territorial de las cuales se han escrito miles de libros hay proyectos relacionados con el tema del desarrollo territorial inclusive en el Ecuador en su momento se creó una secretaría de desarrollo territorial que estaba adscrita a la presidencia y después el ministerio de agricultura en el ministerio se construyó un viceministro de desarrollo sin embargo eso se dejó de lado y vemos que en este momento lo que se ha hecho pasemos Diego por favor es proyectos principalmente y programas a nivel de América Latina dirigidos al tema del desarrollo rural territorial uno solo con nombre otros realmente ya ejecutado políticas dirigidas a estos elementos que vimos antes inclusive en el caso mexicano se estableció la ley de desarrollo rural sustentable que está ligada directamente al desarrollo territorial rural hay ejemplos interesantes que deberíamos analizarlos para ejemplificar y poder replicarlos siempre y cuando sean acordes a la realidad nuestra o irlos adaptando coger ciertos elementos de estos programas el programa de territorios ciudadanos impulsado por el desarrollo agrario en Brasil por el ministerio de desarrollo agrario el contrato plan colombia del gobierno de colombia territorios del progreso del salvador otros elementos inclusive RIMIS en colaboración con otras instituciones hicieron un documento que lo tengo ahí 15 años de evaluación del desarrollo territorial rural donde han hecho una evaluación de 41 programas que de alguna forma tienen el esquema de desarrollo rural además se hizo un concurso regional para seleccionar programas o emprendimientos relacionados con este tema del desarrollo territorial ¿qué nos dice esa evaluación que se ha estado haciendo? pasemos por favor Diego esa evaluación buscaba responder tres preguntas básicamente ¿en qué medida el diseño de las políticas que se han hecho se definen como iniciativa de desarrollo territorial o simplemente tienen el nombre de desarrollo territorial pero en la práctica no se les aplica esta conceptualización en qué medida la implementación ya de las políticas ha sido consistente con el concepto con estos ocho conceptos que vimos del desarrollo territorial y tercero ¿hay alguna evaluación de resultados y efectos ya desde el punto de vista de costo beneficio que es a veces lo que al final siempre queremos ver eso ha dinamizado o no ha dinamizado los territorios frente a estas preguntas este análisis que hacen los autores de RIMIS de IDRC que es otra organización ¿qué nos dicen? que no se han realizado evaluaciones de resultados ese siempre es el mal de nuestros países ¿no? no hacemos evaluaciones de impacto ni análisis costo-beneficio o simplemente desechamos lo anterior o si no volvemos a repetir los mismos errores del pasado por no hacer un análisis del pasado por tanto en términos prácticos de costo-beneficio como economistas por lo menos yo soy economista que siempre queremos ver números en términos de mejora del PIB o mejora del empleo no existe esos análisis lo que se ha hecho es más bien hacer un análisis de cómo se han conceptualizado estos proyectos de desarrollo a nivel de los territorios y ver si se han resuelto algunos de los desafíos que estaban planteados en cada uno de los programas y proyectos que se estaban implementando hacemos tiempo ¿cuáles son los elementos positivos que hemos encontrado del análisis del desarrollo territorial? el primero que el desarrollo territorial se ha consolidado como una principal narrativa de desarrollo en América Latina todo el mundo habla del desarrollo territorial en los planes en los programas en los proyectos inclusive como ustedes ven hay leyes que están marcadas en el desarrollo entonces existe la idea de que es necesario por lo menos implementar el esquema del desarrollo territorial el tema es cómo lo implementen las falencias que nosotros observamos el segundo es que hay algún aporte a la recuperación de la dimensión del desarrollo económico y de la transformación productiva como parte de la estrategia de lucha contra la pobreza ¿qué pasaba? antes solo estaban dirigidas nuestras políticas aquellos territorios que tenían una ventaja competitiva o una ventaja comparativa actualmente las políticas también se dirigen a aquellos territorios donde tenemos altos niveles de pobreza donde no hay esa exclusiva ventaja comparativa o competitiva frente a otros territorios o frente al exterior entonces ese es un reconocimiento de que es necesario analizar esas dinámicas territoriales en aquellos territorios que son débiles y que tienen altos niveles de pobreza y el otro tema importante es que las iniciativas de desarrollo tuvieron un impacto importante en los arreglos institucionales que han sido ahora ya más transparentes y más participativos digamos que ya hay una lógica de definición de propuestas de política de abajo hacia arriba es decir de los propios territorios salen los programas de desarrollo para dinamizar tal o cual la comunidad de la región entonces eso es un avance la construcción de lo que tiene que ver con el tema del desarrollo territorial sigamos por favor otro de los elementos positivos es el cambio de enfoque sectorial agropecuario a un enfoque territorial se da en algunos casos en otros todavía seguimos con el sesgo agropecuario indudablemente hay una importancia significativa del sector agrícola en la zona local pero no es la totalidad pero hemos dejado de lado el el resto de los territorios y el resto de actividades pero ya se ve una lógica de que el enfoque agropecuario por lo menos no tiene la fuerza dentro de las políticas aunque el discurso todavía sigue siendo agropecuario porque son los que más progresan segundo ya hay otras lógicas en los territorios que están más alineadas al tema sectorial indudablemente pero que ya te permiten trabajar en diversas actividades dentro del territorio el tema de la temática ambiental que lo dice Diego de los pueblos indígenas las nuevas apuestas sobre el tema de turismo inclusive el turismo ligado a la agricultura como tal pero también está el empleo rural no agrícola el pago de servicios ambientales el tema biocultural por ejemplo ya son elementos adicionales que marcan una diferencia dentro del análisis de la dinámica territorial y que ya lo estamos viendo en muchos de los de los pedioteses sin embargo todavía en algunos de los territorios aunque hay algunas experiencias interesantes en otros vemos que todavía responde el tema del resultado a una diversificación de lógicas sectoriales porque es que actuamos así el ministerio del ambiente está articulando políticas con el tema biológico el ministerio de agricultura solito por otro lado políticas agrícolas pero todavía no hay esa propuesta de multisector que es la que estamos buscando es decir articular todas las políticas tomando en cuenta o identificando las falencias o las oportunidades de los distintos sectores como tal y posiblemente en el tema de la planificación cuando hacemos los pediotes también respondemos a esa lógica porque en el pediotes comienzan las acciones o sea si al principio hablamos del territorio de la dinámica pero después comienzan las acciones desarrollar la productividad del maíz pero nunca estamos atados a una lógica por ejemplo de impactos ambientales y el tema de turismo lo hacemos de una manera también separada sin ninguna lógica de articulación con otros sectores que nos generarían mayores oportunidades sigamos por favor otro elemento positivo que vemos sigamos son las consideraciones de las relaciones entre los rurales urbanos si bien existe una relación ya se ve una mayor articulación entre los rurales urbanos por lo general está atada al tema del mercado o sea siempre le concebimos el tema agrícola en el territorio rural y le buscamos el mercado a nivel a nivel urbano esa es la lógica de relación que se ha percibido en los últimos años pero como les decía al principio se ha dejado de lado aquella visión de interacción con las ciudades pequeñas y medianas que están entre Quito y Guayaquil y Cuenca y las zonas rurales y no hemos visto una lógica de trabajo integrado con aquellas pequeñas ciudades para dinamizar los territorios como tal entonces esa es una falencia que todavía se observa a nivel de la lógica de la dinámica territorial digamos el otro es todavía las fallas que observamos en los temas de coordinación aún es visible la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno los actores públicos y privados y vemos que hay tres factores que están afectando las instancias de participación y diálogo multiactor sin capacidad resolutiva yo me reúno en la mesa de consultación para ver el tema de riego todos hablamos las ideas están dadas pero el tema ya de la capacidad de tomar resoluciones e implementarlas todavía está bastante debilizado en los territorios hay una poca o nula participación de los actores con poder suficiente político y económico para actuar y decidir en el territorio por lo general las mesas de concertación se acaba la mesa se cierra la puerta y ahí quedó lo que quedó escrito entonces es importante la introducción de actores que tengan un impacto y una participación importante en la toma de decisiones nos guste o no nos guste que ese actor tenga algún tipo de poder político poder económico pero es necesario que esté dentro de la mesa y un tercer elemento importante es que no existen instrumentos políticos legales y administrativos que permitan la formalización de acuerdos vinculantes y exigibles y que comprometan el ejercicio de los presupuestos estamos llenos de buenas intenciones pero estas no se ejecutan porque o decimos que el presupuesto ya está comprometido y por ende no hay una coparticipación de los actores de los territorios en la toma de decisiones de muchos sigamos por favor el invitado empoderamiento de los actores locales que ya lo dije si bien hay una contribución a la democratización de la gestión pública es decir que ya a través de los sistemas de planificación estamos interviniendo en los espacios para la toma de decisiones sin embargo hay dos limitaciones como consecuencia del esquema sectorial y la restricción del territorio al espacio más rural los actores de la mayoría de experiencias corresponde a los de naturaleza agraria por lo general dentro de esas mesas están aquellos actores relacionados con el sector agrícola y segundo la participación social ha sido de tipo consultivo que significa que yo no tengo incidencia real sino solo de recomendación en la toma de decisiones ese es el otro elemento que no se ha cumplido digamos dentro de la lógica de los elementos principales del desarrollo territorial sigamos de un ahora ¿qué se plantea? no es que ha sido un fracaso ustedes ven que hay elementos importantes que han servido para la construcción de las dinámicas territoriales los autores que han trabajado en el tema del desarrollo rural estiman que en el futuro próximo el enfoque territorial para el desarrollo de las regiones rurales sigue siendo el mejor camino para hacer frente a las condicionantes restricciones y oportunidades que enfrentan las sociedades rurales pero de ahí tenemos que iniciar un proceso de discusión respecto de cuáles deberían ser estas nuevas ideas y cuáles deberían ser los cambios que requerimos a nivel rural para que la estrategia mejore en función de las condiciones reales de los cambios también partimos de una teoría que está en el cielo y no consideramos las cosas de la tierra de lo que realmente está sucediendo en los territorios en base a esto RIMIS y los autores de este tema del desarrollo territorial ponen a la discusión algunos de los elementos sigamos el primero tenemos que necesariamente pasar de agendas sectoriales que seguimos haciendo nuevamente al aceleramiento de los objetivos de desarrollo sostenible indudablemente que al haber en los objetivos de desarrollo sostenible actividades que comprenden los territorios rurales deberíamos más bien concentrar el esquema de la planificación local en responder a estos a los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable con la lógica de multisector ¿no es cierto? y con la lógica de resolver problemas de varias dinámicas territoriales el segundo de pasar de las llamadas mesas de concertación que tenemos miles de mesas de concertación a mecanismos eficaces de concertación y de coordinación ahí se debería trabajar se sugiere en normas e instrumentos que permitan generar compromisos acuerdos exigibles y verificables porque también lo que sucede es que el actor privado que está sentado solo exige ¿no? exige, 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 exige pero no tiene una coparticipación en las decisiones y tampoco tiene una corresponsabilidad en la toma de decisiones que eso es lo que hay que introducir porque yo puedo sentarme y pedir miles de cosas como la carta a papá Noel pero no si yo no intervengo dentro del proceso como un tema de autogestión o de corresponsabilidad como sector privado difícilmente voy a participar de esa dinámica y el otro es invertir en formación de arreglos institucionales más duraderos que incluyan la coordinación y la rendición de cuentas entonces esa mesa sectorial que se forma porque hay un tema de urgencia pero la mesa desaparece en tres meses o desaparece en seis meses y no tiene una lógica de responsabilidad en sí la otra es de la participación es decir de sentarme en el puesto en la reunión al empoderamiento y a la cogestión y al respecto hay muchos ejemplos interesantes en muchos de los proyectos que les invito a leer el libro que nos dan respecto de cómo trabajar en el tema del empoderamiento y la cogestión ya existen muchos programas y proyectos donde se da la posibilidad de que los actores manejen recursos corresponsabilizándose a través de una rendición de cuentas por ejemplo aquellos proyectos en los cuales como emprendimientos habremos simplemente de los emprendimientos donde hay una coparticipación a ver yo como estado o como proyecto te doy un capital semilla pero tú tienes que poner una concapacidad pero la decisión de en qué se utilizan los recursos está del lado de los actores que digamos ellos conocen mayormente entonces es un ejemplo de cómo se puede hacer nuevos esquemas de empoderamiento y de cogestión sigamos por favor el otro tema es las mancomunidades por ejemplo entre los distintos municipios como tal o entre los distintos consejos provinciales donde la toma de decisiones y los recursos se los hace de manera concursa del cerco sectorial a la construcción de inteligencia territorial y de capacidades institucionales como ya lo dijimos de la preocupación por la dimensión ambiental de la agricultura porque siempre lo único que nos mueve ahora es que el cambio climático está afectando a la agricultura hacia nuevas formas de relación entre la sociedad y la naturaleza aquí viene el tema de la multifuncionalidad de los espacios rurales son multifuncionales no son solo agrícolas la conservación de la naturaleza los pagos por servicios la valorización de la biodiversidad del patrimonio cultural entre otros son temas que debemos meterles dentro de la dinámica no solo como un tema que le impacta a la sostenibilidad agrícola como tal sino como temas importantes y la diversidad de experiencias localizadas puede ser la opción para el diseño de estrategias como les decía nos olvidamos de lo que está pasando de lo que pasó hace 10 años ni siquiera tomamos en cuenta y repetimos los mismos programas los mismos proyectos sin considerar esas experiencias este del tema del desarrollo territorial rural hay muchas experiencias significativas que pueden servir de base para la construcción de las dinámicas territoriales a nivel del Ecuador sigamos sigamos por favor ya se acabó el en definitiva gracias en definitiva tenemos que pensar en una lógica de dinamizar el territorio con la corresponsabilidad de los actores territoriales en su conjunto no respondiendo solamente a lógicas partidistas o a lógicas clientelares o al que grita más desde el que al que se le atiende sino una lógica de todas esas actividades que tenemos en el territorio y que están entrelazadas muchos de los territorios recuerden ustedes en el Ecuador el empleo o el ingreso no viene solo de la actividad agrícola sino viene de actividades rurales diferentes pero esos están durmiendo el sueño de los justos esas dinámicas que vemos y no las estamos utilizando el tema por ejemplo de biocultural no lo estamos no lo estamos explotando a nivel del Ecuador el tema de la diversidad que tenemos a nivel de los territorios ecuatorianos tampoco lo estamos explotando como un tema de agro turismo o un tema de desarrollo localizado entonces son elementos importantes que podrían mejorar la dinámica territorial y que nos ayudarían de una u otra manera a lograr esa reducción de la pobreza que creo que es el fin último de todos muchísimas gracias Carlos por tu por tu exposición es un excelente balance de lo que ha sido el DTR en estos casi entre 15 y 20 años para pensar y concluir como muchos investigadores del DTR lo han hecho en que el enfoque territorial es el mejor camino para pensar los retos de los territorios a partir de diversas correcciones de ese análisis bastante sensato de las limitaciones del enfoque del DTR pero también de estos puntos positivos que se han logrado como decía Ariels en alguna conversación que retoma lo que dices Carol hemos hablado muchísimo de las relaciones urbanos rurales pero poco se han incorporado las ciudades en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial entonces esa valorización del espacio urbano y estas ciudades intermedias que decía Carol que han estado invisibilizadas es fundamental para pensar el futuro de estos territorios rurales también y pensar el futuro de estos espacios rurales es también pensar en estos correctores o estos dispositivos correctores que nos comenta Carol las mesas de concertación mejores agendas intersectoriales más empoderamiento de los actores para la cogestión o como decía también el señor prefecto la cogobernanza pensar en más comunidades para una mejor toma de decisiones y también pensar en la multifuncionalidad no olvidarnos que los espacios rurales son multifuncionales como espacios también que pueden superar el cambio climático o que pueden anticiparse al cambio climático muchísimas gracias gracias por esa excelente exposición Carol nuevamente ahora vamos a dar paso a a Silvina papá no discúlpame Javier o Silvina no me acuerdo bien el orden es Silvina primero después Javier voy yo primero de acuerdo vamos a dar paso a la ponencia del doctor Javier Vitale Javier es doctor en ciencias sociales por la universidad nacional del Julio de Mendoza Argentina Javier es especialista en prospectiva y planificación estratégica en los campos agroalimentarios y territorial es investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina y también es codirector del Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad Nacional del Puyo Javier también se desempeña como secretario técnico en la Red Abierta Prospectiva e Innovación para América Latina y el Caribe y es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Mundial de Estudios de Futuro actualmente coordina diversos proyectos en el INTA y también es autor de varios libros y artículos académicos sobre prospectiva territorial muchísimas gracias por tu participación en este evento Javier adelante bueno buenas tardes para todas y todos un gusto compartir con todos ustedes este momento agradecer a la Escuela de Prospectiva Estratégica del IAEM y a la Flaxo Ecuador por la invitación en particular quisiera saludar a Fernanda Novoa por bueno todas estas gestiones así que muchísimas gracias y también saludar a quienes me antecedieron en la en la palabra que he tomado bastantes apuntes sobre lo que compartieron previamente bueno mi presentación va a girar ustedes me me confirman si están viendo la diapositiva por favor si muy bien Javier gracias a ver un poco también celebrar este diálogo que que se ha generado entre el sobre el enfoque del desarrollo territorial rural y la prospectiva territorial entonces mi presentación va a girar en torno a poder brindar algunas reflexiones en torno a la prospectiva territorial a partir de un caso concreto de aplicación para ver en qué medida la prospectiva territorial logra generar aportes al desarrollo territorial rural de un territorio concreto es una experiencia situada aquí en la provincia de Mendoza en Argentina mi charla gira en torno a tres grandes temas por un lado el contexto de el desarrollo y la evolución que ha tenido la prospectiva territorial en la Argentina luego la profundización del caso de estudio que vamos a compartir y finalmente algunas reflexiones en torno a los aprendizajes surgidos de la propia experiencia y algunos desafíos que podríamos decir son transversales de la prospectiva territorial para los territorios en el marco del sur global y también bueno ahí sí como un intercambio de lo que ya se ha venido diciendo a lo largo de esta tarde a ver Argentina desde inicios del 2000 viene atravesando con algunos avances retrocesos como los vaivenes que tiene nuestra América un modelo de desarrollo nacional que volvió a poner en el centro de la escena el rol del estado en su función de planificación de planificador para el desarrollo y esto llevó a que en el país se generaran una serie de planes estratégicos nacionales entre ellos el plan estratégico territorial que generó una serie de estudios de prospectiva territorial al año en este caso 2026 en donde los distintos territorios del país tanto en su escala nacional provincial como municipal pudieron generar escenarios prospectivos de mediano y largo plazo y anclar la estrategia de intervención del estado a través de políticas públicas activas teniendo ese horizonte ese rumbo construido de manera participativa con los actores sociales del territorio en ese marco nacional en el INTA que es donde yo trabajo como investigador hemos desarrollado distintas experiencias de prospectiva territorial en territorios situados en territorios concretos en donde analizamos básicamente el comportamiento futuro de las dinámicas territoriales por un lado urbanas rurales que ya se hicieron mención recién y por otro lado las dinámicas referidas a la interfaz productivo ambiental entonces aquí ustedes ven un mapa de nuestro país las distintas experiencias que están siendo promovidas lideradas en algunos casos por el INTA en otros casos por universidades nacionales por otros organismos o agencias nacionales de nuestro país de todas estas experiencias todas están documentadas tienen en su gran mayoría publicaciones disponibles a través de internet donde pueden conocer estos casos en profundidad yo me voy a centrar en una experiencia en particular que hemos desarrollado aquí en la provincia de Mendoza que es en el departamento de Tupungato de Tunuyam perdón un estudio de perspectiva con un año horizonte al año 2030 y por qué esta experiencia por qué este caso que hemos seleccionado para compartir con ustedes porque tuvo la particularidad de generar un entramado institucional que promovió el estudio a partir de articular organismos de escala internacional como la FAO que fue el organismo que apoyó económica y técnicamente el desarrollo del estudio vinculó dos organismos nacionales muy importantes en la Argentina que es el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA con una instancia local como la municipalidad del departamento de Tunuyam entonces en el marco de un convenio interinstitucional de cooperación técnica se llevó a cabo este estudio que a su vez se enmarca en el desarrollo ya lo vamos a ver enseguida de una serie de estudios de base que sirven de insumo para la política pública de ordenamiento territorial de ese municipio ahora vamos a hacer un paréntesis para aquellos que no conocen la provincia de Mendoza Mendoza está ubicada al oeste del país limitamos con Chile y tiene la particularidad como toda la región andina de nuestra de Latinoamérica de ser un área semidesértica un área árida ustedes ven allí el contraste en imágenes de lo que es las zonas de tierras no irrigadas de la provincia lo que sería podríamos decir el desierto o las zonas de secano con el contraste de la imagen esto es el área metropolitana la ciudad de Mendoza que es ese puntito amarillo que ustedes ven aquí que es un oasis irrigado o sea son tierras secas irrigadas artificialmente y que permiten tener esa imagen de una ciudad jardín Mendoza el 4% de su superficie es esta imagen es de los oasis irrigados que es lo que ustedes ven en color verde en el mapa y el resto el 96% del territorio es zonas de tierras secas no irrigadas obviamente en la zona de los oasis es donde se asienta la población o el mayor porcentaje de la población y se desarrollan las actividades industriales productivas que principalmente tiene una base agropecuaria la provincia muy importante sobre todo basado en lo que es la vitivinicultura todos deben conocer al vino Malbec como el cepaje emblemático de Argentina y de Mendoza en particular producción frutícola hortícola olivícola y ganadera de zonas árias esas son como las 5 cadenas productivas más importantes que tiene nuestra provincia el estudio que vamos a compartir se basa principalmente en perdón en el oasis del Valle de Uco que es el oasis más hacia el oeste que tenemos en la región centro de la provincia como ustedes se deben imaginar como vivimos en un desierto el recurso hídrico estructura históricamente el modelo de desarrollo de la provincia de Mendoza y estructura por lo tanto el desarrollo del territorio y es así que Mendoza reconoce una larga tradición en iniciativas esfuerzo sobre todo gubernamentales de planificación territorial en donde el agua estructura esa instancia de planificación de mediano y largo plazo en esa en esa en esa trayectoria de la planificación territorial en el año 2009 la provincia eh sancionó una ley que es la ochenta cincuenta y uno de uso del suelo y ordenamiento territorial esta ley provincial integra o establece una serie de instrumentos de planificación del territorio que van desde una escala macro estratégica de la provincia a través de el plan estratégico de desarrollo provincial que tiene un horizonte al dos mil treinta en coincidencia con la agenda internacional con los objetivos de desarrollo sostenible en Naciones Unidas dentro de ese marco de referencia estratégico que se formuló en el año dos mil diez bien hay un plan de ordenamiento territorial provincial que es la ley ochenta y nueve noventa y nueve del año dos mil diecisiete que establece los grandes lineamientos y directrices como políticas públicas para el desarrollo del territorio y luego hay una serie de instrumentos de planificación a una escala micro local que son los planes municipales de ordenamiento territorial que Mendoza tiene dieciocho municipios dieciocho divisiones políticas administrativas que tienen distinto nivel de avance en ese en la formulación de esos planes este estudio de prospectiva que vamos a compartir hoy fue un estudio de base que sirvió de insumo para que el municipio de Tunuyán formulara su plan municipal de ordenamiento territorial y luego hay otra serie de instrumentos de planificación planes sectoriales la evaluación de impacto ambiental que también están en proceso de elaboración y formulación en la actualidad entonces este estudio de prospectiva territorial está enmarcado dentro de un proceso de ordenamiento territorial de un gobierno local ahí tienen algunos datos de referencia de el departamento de Tunuyán básicamente está a unos ochenta kilómetros del área metropolitana de la provincia de Mendoza es un departamento netamente agrícola que tiene una parte de oasis y su gran parte o superficie del territorio es de zonas de tierras secas no irrigadas y la alta montaña porque es un departamento que limita con Chile entonces digo qué dinámicas territoriales se dan en este territorio en particular en primer lugar bueno hay un área urbana asentada en la traza de la famosa ruta 40 que es una ruta que cruza de norte a sur la provincia de Mendoza entonces hay una tensión entre lo urbano y lo rural siempre hablando de una escala micro o local obviamente pero también es el departamento que se caracterizó del 2000 en adelante en donde se da el mayor avance de la frontera agropecuaria sobre el ecosistema natural sobre el pie de monte producto de la expansión de la superficie cultivada con vida es una de las zonas de los famosos vinos de altura en donde hay un corrimiento de la superficie cultivada hacia el pie de monte hacia el oeste de ese departamento generando por un lado problemas de inundación en las zonas urbanas en las zonas bajas del territorio y por otro lado esa expansión esa nueva superficie cultivada está asociada a un determinado modelo tecnológico de productores que están capitalizados en su mayoría son grupos vitivinícolas internacionales que vienen y se asientan en ese territorio y que dependen de determinados modelos tecnológicos por ejemplo la extracción del agua subterránea para el riego o determinados tecnologías enológicas para hacer estos vinos de alta calidad y que principalmente tienen como destino el mercado internacional entonces también hay allí una problemática en el acceso uso y gestión de los recursos naturales de apropiación de los recursos naturales por actores extranjeros o exógenos al territorio entonces básicamente este estudio de prospectiva tenía como objetivo construir escenarios territoriales del departamento para poder identificar el comportamiento futuro de estas problemáticas y potencialidades que tiene el territorio en el mediano y largo plazo al año 2030 pero también identificar qué nuevos problemas o problemáticas pueden emerger en este territorio conflictivo en disputa en tensión digo usen el término o el enfoque que ustedes quieran y en segundo lugar generar conocimiento sobre el futuro del territorio para obtener lineamientos y directrices para que el municipio pudiera mejorar profundizar ampliar su política y gestión del territorio a partir del ordenamiento territorial y que como dije tengamos en cuenta que este territorio es netamente rural entonces el insumo de la prospectiva permitía mejorar el enfoque de desarrollo territorial rural que estaba siendo o está siendo promovido a nivel del gobierno local y para eso entonces este consorcio interinstitucional FAO ministerio a nivel nacional INTA gobierno local diseñó una estrategia y metodología participativa con enfoque prospectivo para desarrollar estas visiones de futuro del territorio estas visiones compartidas y poner en diálogo a través de una metodología y una dinámica los diversos intereses de los actores locales que tiene ese territorio y poder generar una visión compartida del pasado presente y futuro del territorio en cuestión teniendo en cuenta que estos actores sociales tienen intereses antagónicos que hay relaciones de poder que los atraviesan y que estas relaciones son asimétricas y son subordinadas entonces también la dimensión del poder en quien configura el territorio es un aspecto clave al desarrollar un estudio de perspectiva territorial no deberíamos tener una mirada ingenua sobre la participación y los actores sociales entre sí este estudio de perspectiva tiene como todo estudio de perspectiva en general tres grandes macropasos partimos de un diagnóstico prospectivo que tiene ciertos atributos ciertas cualidades es dinámico porque entendemos que en clave temporal en series temporales damos cuenta de los cambios profundos que ha sufrido un territorio entendiéndolo como un territorio vivo que está en permanente cambio es multidimensional porque concebimos al territorio como un sistema complejo en donde hay múltiples dimensiones de análisis que interaccionan la social la tecnológica la económica la ambiental lo político lo cultural y es explicativo no es un diagnóstico que describe el territorio que describe ese modelo territorial actual sino que trata de comprender las estructuras sistémicas subyacentes en ese territorio en cuestión y que por lo tanto este diagnóstico se traduce en una base robusta de evidencia empírica cuantitativa pero también cualitativa porque nos apoyamos en los conocimientos y en las experiencias que tienen los actores sociales que viven en ese territorio que modifican con sus acciones o con sus procesos de toma de decisión el territorio y que tratamos de entender en clave temporal esos cambios profundos cambios relevantes cambios significativos que tiene el territorio y este diagnóstico da cuenta del pasado el presente y el territorio y concluye con la identificación precisa y clara de las tendencias y las incertidumbres a futuro o sea tendencias aquellas dinámicas territoriales que van a continuar operando de una forma entre comillas conocida al año horizonte del estudio por ejemplo el impacto del cambio climático los cambios demográficos y las incertidumbres a futuro son aquellas dinámicas territoriales que desconocemos cómo pueden comportarse al año 2030 y estas incertidumbres son claves porque van a ser los elementos diferenciadores de un escenario a otro son los elementos que van a distinguir los escenarios posibles que podamos construir en la segunda etapa en el segundo macropaso del estudio de perspectiva que es construir imágenes visiones de futuro al 2030 y derivar la trayectoria derivar las acciones estratégicas necesarias para pasar de la situación actual a esa situación futura que nosotros podamos construir entonces en cada una de las fases del estudio prospectivo se aplican distintos métodos y técnicas hay una diversidad y la prospectiva cuenta con una caja de herramientas que tiene a disposición para construir estos y materializar estos macropasos del estudio y una vez que construimos nuestros escenarios posibles al 2030 sobre el escenario deseado que es el escenario apuesta el escenario meta sobre el cual los actores sociales del territorio apuestan para construirlo se derivan ejes prioritarios y acciones estratégicas para materializarlo y ahí se genera una hoja de ruta de corto mediano y largo plazo que me permite generar estos lineamientos y directrices para la política y gestión del territorio en este estudio en particular en Turullán se desarrollaron dos tipos de talleres participativos por un lado talleres distritales dado el alcance y las dimensiones que tenía que tiene el departamento de Turullán se generaron talleres en los distritos con la población con la ciudadanía en general eran talleres abiertos en donde los ciudadanos y ciudadanas iban y expresaban las problemáticas estructurales sentidas de ese territorio y que afectan la sustentabilidad en el mediano y largo plazo y también se realizaron cuatro talleres sectoriales en sectores que son estratégicos o claves para el futuro de este territorio que fue el sector frutícola productivo el vitivinícola el sector de comercio y turismo y las organizaciones de la sociedad civil se desarrollaron estos cuatro talleres sectoriales y se integró la información de lo que planteaba la ciudadanía más los referentes de los sectores y se generó una integración y síntesis estratégica del pasado presente y futuro del territorio pero también en este caso la instancia de articulación política era fundamental porque la demanda del estudio venía del propio gobierno local entonces se generaron dos instancias de trabajo para evaluar la viabilidad política de las acciones estratégicas derivadas de este estudio en particular se hizo una reunión con el consejo deliberante que es el poder legislativo del gobierno local y con el gabinete ejecutivo de la intendencia con el poder ejecutivo de ese gobierno local porque muchas de estas acciones tenían que transformarse en políticas públicas y en normativas concretas para la gestión del territorio se generaron tres escenarios posibles ahí ustedes tienen las denominaciones ustedes saben que en prospectiva los escenarios tienen nombres muy llamativos que transmiten en un primer impacto qué es lo que quiere la esencia o el mensaje estratégico que se quiere transmitir ahí el escenario pesimista se llamaba territorio deja de al mercado claramente hay un retroceso del estado como planificador para el desarrollo y queda mercado queda librado al mercado esa planificación pero también la resolución de las tensiones que tiene el territorio el escenario tendencial que es esta extrapolación de la situación presente a una situación futura es el escenario ni 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 sostenible ni agroecológico ni identidad regional ni extractivo ni contaminante un escenario que está caracterizado por un rol de lo público gubernamental muy limitado y que entra en diálogo muy errático con el sector privado empresarial y finalmente un escenario deseado apuesta que se llama el tunuyán que queremos sustentable soberano inclusivo diversificado e innovador que no es un escenario utópico sino que es una buena combinación entre lo posible y lo deseable en donde claramente los actores participantes de este proceso asignaron un grado de deseabilidad a ese escenario pero que era factible de ser construido obviamente con el compromiso de que hay ciertas decisiones que se están tomando en el presente que tenían que ser reorientadas y habían otras acciones estratégicas que hay que desarrollar o profundizar en aquellas que se venía haciendo de manera correcta o en sintonía a materializar ese escenario deseado en el marco de ese escenario deseado se planteó una serie de ejes prioritarios que son los que ustedes ven aquí y se derivaron acciones estratégicas que posteriormente se transformaron en proyectos concretos de intervención del gobierno local entonces ¿qué es lo que aporta la prospectiva a los procesos de planificación territorial de desarrollo territorial rural de ordenamiento? Por un lado aporta una función básica de la planificación que es esta visión de futuro este horizonte claro al cual queremos llegar y construirlo de manera participativa entre todos y todas en segundo lugar deriva ejes que se transforman en programas estratégicos del municipio hoy el municipio está estructurado en estos ejes o estas prioridades de acción que ustedes pueden ver son de los más diversos desde el fortalecimiento de la producción agropecuaria el desarrollo industrial el turismo la infraestructura y el equipamiento social la gestión de riesgo la dimensión científica tecnológica el fortalecimiento institucional y sobre esos ejes se derivan proyectos este es un ejemplo que yo les traigo de cómo desde el eje fortalecimiento de los sectores agropecuarios de los sectores productivos se producen en proyectos concretos de intervención en manifestaciones a través de políticas públicas concretas y el municipio lo que sobre estos lineamientos y directrices formula proyectos de intervención planteando objetivos metas indicadores buscando socios estratégicos para llevar adelante estas acciones y así se trabajó con cada uno de esos ejes prioritarios se definieron una serie de proyectos que el municipio tuvo que salir a buscar financiamiento externo para llevar adelante entonces ahí vemos la articulación de un nivel lo estratégico del plan lo programático a nivel meso y lo micro a nivel operativo y ya para finalizar algunos aprendizajes de esta experiencia por un lado y digo hay algunas cosas que ya se han venido diciendo la prospectiva se apoya o tiene como eje epistemológico la construcción social de conocimiento entonces los aspectos o el proceso tanto de construcción como de apropiación social son fundamentales para garantizar el éxito de este tipo de estudios porque si no puede pasar como cualquier otro estudio científico académico desde la lógica de la investigación acción participativa que queda solo en la publicación bueno la escuela francesa de prospectiva incorporó el concepto de apropiación para pasar de la anticipación como ejercicio intelectual a la acción concreta fortalece o desarrolla capital social capacidades técnicas institucionales que contribuyen al desarrollo y a la sustentabilidad del territorio la prospectiva facilita los procesos de construcción social de conocimientos interdisciplinarios no solo de conocimientos científicos sino de los saberes en general generan nuevas capacidades del territorio ya lo vamos a ver con Silvina las capacidades anticipatorias como capacidad estatal ahí genera también tensiones por lo menos en sistemas representativos de gobierno como es el caso de Argentina genera tensiones con una participación ampliada de los actores sociales del territorio que hay que tener en cuenta ya ahí también dijimos referencias a las relaciones de poder y sobre todo la relevancia que adquieren los estudios de prospectiva territorial el sentido que adquieren cuando generan insumos para los procesos de planificación y ordenamiento territorial la prospectiva por sí sola carece de sentido si no está vinculado a las políticas públicas y es allí en donde adquieren como su máxima expresión y finalmente este tipo de estudios y conocimientos generados mejoran la inteligencia territorial y los mecanismos de articulación y coordinación a través de esquemas de gobernanza de los territorios así que bueno muchas gracias por el tiempo y bueno quedo a disposición después para las preguntas gracias Javier muchísimas gracias por por su participación adelante gracias 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 Javier por esa presentación es sin duda sumamente interesante para nosotros escuchar de primera mano todos estos aportes metodológicos que nos brindas tenemos varias publicaciones de parte que los analizamos mucho en las clases como por ejemplo la guía prospectiva para el ordenamiento territorial que bueno de hecho es también con autoría con Silvina y escuchar de primera mano entonces esta explicación para nosotros es sumamente interesante porque nos permite también ir visibilizando como a partir de unos ejercicios metodológicos se puede también empezar a dar algunos de estos planteamientos de que podemos hacer frente a algunas problemáticas que ya nos han venido diciendo los anteriores expositores como por ejemplo la parte de la demanda de una planificación multinivel como por ejemplo la demanda de la inclusión de la participación y como ahí desde la perspectiva como desde esta mirada metodológica se pueden ir planteando algunas respuestas frente a eso entonces esto lo va a seguir desarrollando Silvina y también te agradecemos muchísimo la participación es la segunda vez que ya tenemos el gusto de contar con tu presencia en algunos eventos desde la escuela de prospectiva nos acompañaste también ya en el primer foro latinoamericano sobre prospectiva multisectorial y ahora que hemos profundizado esta mirada territorial sin duda nos puedes aportar también muchísimo para el conocimiento de quienes nos acompañan Silvina es licenciada en ciencia política y máster en gobierno por la universidad de buenos aires es especialista en políticas de ordenamiento y prospectiva territorial y desarrollo sostenible eso lo ha trabajado también con la CEPAL es coordinadora del área de prospectiva territorial en el centro de estudios prospectivos en la universidad nacional de Puyo es investigadora de la red temática de redes de prospectiva del programa CITES y también es docente universitaria y autora de varias publicaciones como algunas de las que mencionaba hace un momento muy agradecido Silvina y atentos para que nos puedas compartir también tus experiencias sobre la prospectiva territorial bueno muchas gracias buenas noches a todos y todas gracias en principio por la invitación nuevamente es un placer estar compartiendo con el IAEN y bueno y con Flaxo también y bueno y gracias a quienes están conectados yo voy a compartir una presentación que va a ser muy breve porque ya quienes me antecedieron han anticipado algunas de las cuestiones que yo iba a comentar y bueno mi presentación la pensamos como una complementaridad con Javier porque como ustedes mencionaban nosotros estos temas lo hemos trabajado juntos tanto en este proyecto que él comentaba yo en ese momento estaba en el Ministerio de Agricultura de Nación como también en el SEP trabajamos estos temas en conjunto la idea es presentar algunos conceptos que presentan tensiones en relación a la prospectiva territorial vinculada a los procesos de ordenamiento territorial y no pensarlos como una idea acabada sino como traer los elementos de discusión como toda construcción que está sujeta a debate el primero de los conceptos que a mí me interesaba traer como una tensión y en esto lo ha planteado muy bien la representante de la TMI es el tema de cómo entender el territorio y las múltiples territorialidades que conviven en ese territorio nosotros nos inscribimos en la necesidad de pensar al territorio en un concepto y en un abordaje holístico integral poder ver también todas las cuestiones tanto urbanas como rurales y de qué forma los procesos de una impactan sobre la otra pero fundamentalmente también analizar cuáles son los procesos que se dan en las áreas de interfase en estos territorios donde compiten por el uso del suelo entonces bueno cómo la conflictividad también debe ser atendida en su particularidad dentro de un marco geográfico específico y entender también al territorio no sólo como un soporte de las actividades físicas esto desde la geografía crítica está muy analizado pero pensarlo no sólo como un espacio geográfico donde solamente se produce se consume y se circula sino fundamentalmente como producto de una construcción histórica que fue producto de relaciones del poder de distintas luchas que han ido configurando y reapropiándose en ese territorio y significándose el territorio no es el mapa esto se suele decir porque en realidad el territorio representa muchísimas cosas es el campo de lo multi en el territorio vamos a tener múltiples actores con distintos intereses múltiples sectores que están ahí operando múltiples escalas que esto es una de las cuestiones que planteaba Javier y que a mí me interesa retomar porque yo trabajo fundamentalmente la cuestión de la dimensión política y institucional de los procesos de ordenamiento territorial en ese sentido todo lo que tenga que ver con la articulación multiescalar es un tema que hay que problematizarlo pero por otro lado todas estas dinámicas territoriales que como se decían antes rebasan los límites políticos administrativos ya sean por lógicas de producción por lógicas culturales y demás presentan tensiones a la hora de pensar procesos de planificación territorial que responden a ciertas competencias de unidades territoriales específicas como comentaba Javier bueno la provincia de Mendoza tiene una ley de ordenamiento territorial que faculta a sus gobiernos locales para llevar adelante procesos de ordenamiento territorial de carácter prospectivo pero la división de poderes que existen en Argentina Argentina es uno de los pocos países de la región junto con Brasil y México que tiene una división de poderes de tipo federal lo que implica que la soberanía sobre todo respecto a los recursos naturales y a la planificación del territorio está dividida en 24 jurisdicciones entonces el primer desafío que supone el hecho de pensar a la perspectiva territorial vinculada a los procesos de ordenamiento territorial es cuál es la escala de la perspectiva territorial cómo podemos pensar procesos de ordenamiento territorial de acuerdo a las competencias político-administrativas cuando las dinámicas exceden estos límites el segundo concepto que es un concepto muy amplio y muy conflictivo tiene que ver con la idea de desarrollo en principio no hay un solo modelo de desarrollo el concepto de desarrollo es esencialmente un concepto político cuando nosotros pensamos en cuál es el futuro de ese territorio cuál es el modelo de desarrollo que nosotros queremos para ese territorio en términos de modelo deseado como presentaba recién Javier estamos partiendo de una situación que identificamos como problemática y que si esa situación se prolonga en el futuro va a tener efectos indeseables pero esa característica de indeseable siempre va a estar sujeta al sistema de valores de quienes lo estamos enunciando entonces lo primero que debe plantearse la perspectiva en el marco de estos procesos es qué modelo de desarrollo y para qué y para quién es ese modelo de desarrollo entonces situándonos en la parte más axiológica de la perspectiva más en la dimensión de valores existen una serie de preguntas que nosotros debiéramos hacernos respecto a qué modelo de desarrollo estamos pensando para ese territorio y acá me voy a apoyar en algo que plantea Sotelo Maciel que habla de la planificación de desarrollo que si nosotros nos vamos a centrar en la cuestión puramente herramiental corremos el riesgo de que la planificación pase a ser una práctica inocua entonces realmente preguntas que debemos hacernos tienen que ver con cómo alcanzar mayores estándares de bienestar cómo hacer que las heterogeneidades estructurales puedan ser subsanadas cómo hacer para proteger los recursos naturales qué tipo de modelo productivo vamos a impulsar va a ser un modelo productivo basado en commodities vamos a pensar alternativas más sustentables como las que ofrece la bioeconomía la agroecología quiénes van a ser los ganadores y los perdedores de ese modelo de desarrollo que nosotros estamos planteando porque estas son las preguntas eminentemente políticas que vinculan a la prospectiva con la planificación territorial qué conflictos se pueden generar a partir de este modelo de desarrollo entonces es necesario explicitar estos horizontes de deseabilidad estos componentes de deseabilidad en una idea de proyecto político territorial que se expresa en el modelo territorial deseado así que ese va a ser el segundo desafío que nosotros planteemos respecto a la prospectiva territorial en los procesos de OT el tercer componente refiere al futuro que es el componente eminentemente distintivo de la prospectiva la prospectiva opera sobre la incertidumbre acerca de su futuro y a partir de ciertas técnicas y métodos como comentaba Javier la prospectiva tiene muchos métodos y técnicas para poder trabajar sobre esta incertidumbre de futuro poder identificar aquellos futuros que sean posibles y deseables con estos dos elementos porque no solo como nuestros conferencistas anteriores lo han repetido y muy ciertamente que esto no se trata de hacer una lista de Papá Noel sino pensar aquellos elementos que puedan ser deseables para ese territorio para esa sociedad pero que a su vez puedan ser posibles para eso hace faltan dos elementos que no debe faltar ninguno uno tiene que ver con la participación la escuela de la previsión humana y social de Leonora Massini propone la construcción social de futuros como un acto de voluntad como que no tomar el futuro como dado sino que nosotros somos artífices de ese futuro porque si nosotros no pensamos ese futuro somos pensados por alguien más pero a su vez hay toda una dimensión ética y de valores respecto a ese futuro que tiene que ver con pensar en el bien común en el bien público en la solidaridad hay una responsabilidad del prospectivista a la hora de pensar ese futuro pero por el otro lado también estos procesos deben tener un fuerte componente de liderazgo y el liderazgo debe ser un liderazgo político de aquel que tenga las capacidades y los recursos para poder llevarlo adelante porque si no hay participación social no existe la legitimidad pero si no hay un direccionamiento político el proceso se cae una de las cuestiones que Javier no sé si lo llevó a mencionar o no respecto al caso del municipio de Tunuchán es que una de las razones de éxito se pueden encontrar en que el intendente fue un partícipe muy activo de este proceso entonces el tercer desafío tiene que ver con la viabilidad tanto social como política para llevar adelante estos procesos de perspectiva territorial El cuarto elemento y algo lo han anticipado también Javier y los otros expositores tienen que ver con la cuestión de la participación cada vez más las políticas públicas incorporan mecanismos de participación no solamente por las demandas sociales de formar parte de estos procesos sino también porque han ido cambiando los modelos de gestión pública y se han ido ampliando las instancias participativas algunos en todas las partes del ciclo de política pública otras solamente en la parte de la identificación de problemas pero lo cierto es que cada vez más existen espacios de participación pero lo que nosotros queríamos traer aquí es que hay que poner en cuestión la idea de la participación como naturalizando las bondades per se los procesos de participación constituyen en sí mismo también una forma de disputas de poder si nosotros no transparentamos estas cuestiones en los procesos participativos lo que vamos a hacer es reproducir las mismas lógicas asimétricas que se dan en la sociedad si volvemos a la idea de entender al territorio como una construcción social política y económica donde se producen y se reproducen todas estas relaciones sociales y conflictivas bueno se van a seguir reproduciendo en ámbitos de participación porque los actores no tienen los mismos recursos no tienen los mismos recursos ni materiales ni simbólicos ni culturales para poder participar en esos espacios entonces lo que se van a generar son elites participativas muy informadas muy movilizadas y la exclusión de aquellos grupos que están menos organizados entonces el cuarto desafío referido a la perspectiva territorial es pensar instancias de involucramientos reales y democráticas de toda la ciudadanía el quinto elemento y ahí es como el espacio donde más me interesa profundizar es en las políticas públicas y la planificación esto ha sido puesto muy en relieve a partir de la pandemia la necesidad de contar con mecanismos de anticipación que formen parte del diseño de las políticas públicas sino como lo que lo que ha sucedido con la pandemia que se ha tenido que salir de forma reactiva y descoordinada a poder atenderla pero también entendemos que la naturaleza propia de lo que son los mecanismos de gestión la contingencia la inmediatez la necesidad de la respuesta a demandas que son múltiples de la sociedad y es torna difícil incorporar la mirada a largo plazo para en estos decisores políticos si bien en distintos momentos la prospectiva se ha acercado un poco más a los procesos de planificación como decía Javier también a partir del año 2000 en la región en general pero en Argentina en particular ha iniciado una revalorización de la planificación de largo plazo con algunos planes estratégicos que incorporaron la prospectiva dentro de sus herramientas y hoy día Argentina tiene distintos programas que vinculan a la cuestión de la cuestión pública con la cuestión de la anticipación como el programa Argentina Futura el desafío es que logren trascender esa formalidad de la cristalización en una institución y que se cree una cultura anticipatoria que pueda seguir funcionando a la par de la coyuntura porque uno aquí no intenta negar la naturaleza intrínseca de la gestión pública de atender a la urgencia o en esto que comentaba el prefecto de las distintas actitudes que uno puede tener con respecto al futuro pero bueno que ambos mecanismos puedan coexistir y poder incorporar una mirada más sistemática de largo plazo en estas instituciones de gobierno y por último como comentaba Javier una de las cuestiones que analizamos luego de la experiencia de Tunuyán y a partir de distintos trabajos de investigación refirieron a pensar bueno cuáles eran las capacidades estatales necesarias o inherentes a los procesos de ordenamiento territorial porque nosotros lo que veíamos acompañando distintas iniciativas a las cuales nos convocaban era la brecha que existía entre las etapas de formulación a partir de diagnósticos robustos y la formulación de escenarios o ejes de intervención pero que luego a la hora de llevarlas adelante quedaban a medio camino entonces bueno en ese sentido indagar acerca de cuáles son las capacidades estatales necesarias para llevar adelante estos procesos es ahí sí que surge la idea bueno de plantear a la prospectiva como una capacidad anticipatoria que debieran incorporar aquellos gobiernos que lleven adelante un proceso de planificación de nivel territorial pero a la vez debiera estar acompañado con otros elementos como por ejemplo poder explicitar cuál es el proyecto de territorio poder liderarlo a la par de convocar a la ciudadanía poder sensibilizar sobre los beneficios de llevar adelante un proceso de prospectiva en el marco de un proceso de ordenamiento territorial poder comunicar los resultados todos elementos que hacen a la concreción de un proyecto territorial exitoso y por último vinimos hablando de distintos desafíos que plantean algunos conceptos en relación a la perspectiva pero hay desafíos que son intrínsecos a la disciplina y a aquellos que trabajamos en estos temas y tienen que ver con poder movilizar convocar interpelar a dos actores que debieran ser protagonistas de estos procesos por un lado la sociedad civil aquella aquella persona que no se siente convocada a pensar el futuro bueno de qué forma nos acercamos para que estos procesos que nosotros decíamos que tenían carácter asimétrico y desigual bueno que puedan ser realmente más participativos y democráticos y por el otro lado de qué forma tendemos más y mejores puentes con aquellos decisores de política ¿no? esto es un déficit que tiene la prospectiva de hecho a partir de la pandemia se generó un foro en el ILPE de la red de prospectivistas para pensar bueno qué fue lo que pasó que no se tuvieron en cuenta las alertas prospectivas entonces hay ahí también una responsabilidad en los términos que plantea Massini del prospectivista en poder alertar sobre sobre estas cuestiones de futuro y poder también generar acercamientos tanto con la sociedad civil organizada como con el sector político institucional para que estos procesos puedan ser llevados adelante yo dejo por aquí porque me parece mucho más interesante poder intercambiar con todos ustedes sobre las lo que estuvimos presentando y alguna consulta que haya quedado pendiente de lo que hemos comentado Muchísimas gracias Silvina qué gusto contar con esta exposición que nos ayuda también a ir ya planteando esas reflexiones que queríamos ¿no? de este evento a partir de repensar cuáles deben ser los conceptos cuáles deben ser las teorías que sustenten la práctica de esa perspectiva que estamos haciendo ¿no? bueno creo que estamos un poquito cortos por el tiempo yo sé que puede haber varias preguntas pero por el tiempo solamente quisiéramos obtener unas dos preguntas tal vez creo que vamos a hacer unas preguntas del chat y unas preguntas del público asistente también a ver mientras mientras Diego selecciona una de las preguntas de ahí también si alguien tal vez aquí esencialmente muy cortita justo por el tiempo disculpa que les cortemos bueno en las exposiciones hemos visto que una de las debilidades que tiene nuestro país justamente es trabajar un mecanismo articulado intersectorial en un nivel ¿cuáles serían esos mecanismos que contribuirían para mitigar este gran problema que tenemos este problema de trabajar de esa manera más articulados con una mirada sistémica y de un nivel militar muchas gracias tal vez alguna otra para que adelante muchas gracias algo que señalaba Javier en Argentina se estaba dando todo este movimiento alrededor de esta idea de recuperación de lo público el posicionamiento del Estado como liderazgo de todos estos procesos yo quería preguntar de qué manera esto se se conjunta o se corresponde con esta idea de construcción de futuro desde abajo que es un poco lo que se estaba planteando es decir hasta dónde no terminamos haciendo ejercicios que solamente apuntan a exigir al Estado que cumpla cierto proceso o a que se construyan políticas públicas en último término y no tanto a la acción de construcción de futuro que es lo que nos plantea de honor y toda toda la línea incluso de perspectiva francesa etcétera ¿no? ¿hasta dónde esta recuperación del poder del Estado no deja a los actores como simplemente no voy a decir como ya se dijo a ti los que están haciendo la lista de Papá Noel pero sí un poco como los solo de los demandantes no necesariamente como actores de la Constitución de la Constitución ¿hacías tal vez alguna final? ¿no? si no podemos dar paso a la respuesta a la primera pregunta tal vez del señor prefecto bueno la verdad es que es ocasional cuando el gobierno ha tomado la iniciativa de intentar una articulación digamos interniveles ¿no? de gobierno al final el gobierno no me refiero a la actual ni a los anteriores de general el Estado el gobierno ha ejecutado su propia planificación y deja que los niveles subnacionales llámese provinciales o municipales incluso parroquiales hagan su propia planificación no se ha buscado esa articulación entre los diferentes niveles del gobierno eso es la verdad y creo que esa es una tarea pendiente para que se articule adecuadamente la planificación y permita tener la adecuada coordinación y no solo no solo como planificación sino como acciones a adoptar debidamente articuladas la segunda pregunta tal vez Javier sí, sí, sí por supuesto a ver sumamente interesante la pregunta y da lugar para otra otra charla porque a ver ahí quisiera como recuperar dos cuestiones por un lado digo obviamente lo que más conozco es Argentina y me voy a centrar en la experiencia pero básicamente ahí hay dos tensiones por un lado que si bien los países de Argentina y de América Latina somos países democráticos no tenemos una cultura de la participación entonces también los actores políticos no abren el juego a la participación de los actores sociales y el Estado también es un actor social pero no es cualquier actor es el actor que tiene la por sí el atributo de definir las reglas de juego de un territorio entonces cuando yo decía no tenemos que tener una mirada ingenua del territorio es eso es que no podemos tener poner en un mismo nivel al sector público estatal con el sector privado empresarial por ejemplo o los movimientos sociales o el resto de organizaciones de la sociedad civil y la segunda tensión que se genera yo no conozco la constitución de Ecuador pero en la constitución argentina dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino que lo hace a través de sus representantes entonces los sistemas representativos de gobierno también se ponen en tensión en estos nuevos enfoques de la gestión pública que amplían la base de participación y suman a los actores sociales a la cogestión o a la gestión asociada de los gobiernos bueno también hay el la arquitectura institucional de nuestros estados no está adecuada jornada actualizada a las necesidades y demandas que tiene la ciudadanía que es querer tener mayor responsabilidad en la cuestión pública entonces bueno estas dos tensiones hacen que en los estudios de prospectiva se visualice porque aflora en los talleres de prospectiva bueno que quién cómo se hace esa definición participativa de la construcción social de futuro de las visiones compartidas de futuro muchísimas gracias Javier por esa respuesta aquí tal vez hay una pregunta dirigida a Carol dicen buenas tardes en el marco del desarrollo de los territorios rurales se han propuesto implementado políticas para la inclusión tecnológica a las poblaciones vulnerables con el objetivo de reducir la brecha digital que se evidenció durante la pandemia principalmente en zonas rurales del país considerando que la tecnología es parte del desarrollo territorial tal vez para bueno no tiene nada que ver con el desarrollo territorial pero creo que desde hace varios años ya se comenzaron a estructurar políticas para digamos el tema este de que el tema rural participe del tema digital que si bien desde el punto de vista de internet sabemos que hay una brecha gigantesca de uno a tres en el tema del acceso pero que hay elementos que se han incorporado y que deben seguirse incorporando un elemento importante es por ejemplo el tema de la asistencia técnica a nivel a nivel del sector agropecuario primero dado que tenemos restricciones presupuestarias como gobiernos tanto gobierno central como gobiernos locales elementos importantes de introducir son sistemas digitales de asistencia técnica hablemos de los celulares la mayoría de productores manejan celulares y a través de los celulares se les puede enviar por ejemplo SMS que ya se lo trabajó en una de las cadenas que muy bien conoce el prefecto en el caso de la cadena del maíz donde se les decía ya es hora de aplicar el fertilizante por ejemplo entonces hay elementos que parece que no tienen influencia pero que se podrían utilizar y que suplen ciertas deficiencias que actualmente tenemos sobre el tema de algunos servicios de apoyo al sector rural otro tema importante por ejemplo que ya se está dando son las llamadas plataformas de capacitación o de desarrollo de capacidades que han sido instaladas por algunos organismos internacionales inclusive algunos gobiernos locales donde a través de los cibercafés o de los centros de de atención de internet que quedaron en algunas de las provincias o localidades tú puedes acceder a algunos cursos de capacitación relacionados con las temáticas de desarrollo entonces existen varios elementos que se debería innovar en el futuro con respecto a este tema digital y existen empresas a nivel de América Latina sobre todo en Brasil por ejemplo en Colombia que están buscando este tipo de esquemas pero que a la vez están buscando cómo el internet llega a las poblaciones rurales que eso es todavía una deuda que tenemos con el con el sector de la ruralidad excelente Fernando tal vez bueno para agradecer la presencia de todas de todos para agradecer a la presencia de nuestros convictes planteado la organización de este evento nos preguntaba sobre justamente cuáles son esos desafíos de la perspectiva territorial cómo ha ido cambiando cómo ha ido mutando y las ponencias nos han ido confirmando que estamos frente a una temática que está totalmente en cambio no es una temática que es dinámica a la parte de los territorios es decir vemos que es un elemento es la rama un campo en el cual necesitamos seguir innovando necesitamos seguir innovando tanto desde esa mirada de los conocimientos es decir cómo incluso desde algunos elementos conceptuales nosotros consideramos o cómo nos aproximamos a algunos de estos conceptos como por ejemplo interrectorio como por ejemplo la perspectiva y si cuando nosotros vamos aproximándonos a unas nuevas realidades tenemos que ir también cambiando esos conceptos entonces a partir de eso también tenemos una capacidad de ir modificando metodologías de ir modificando las prácticas también cómo realizamos esa participación ciudadana que es un desafío si bien ya decimos tal vez todos estamos convencidos de que es importante realizar ejercicios mucho más participativos todavía en la parte metodológica tenemos unas grandes dificultades entonces todos estos elementos nos llevan a la necesidad de seguir optimizando esas reflexiones y seguro obtendremos nuevos eventos en los cuales podremos seguir planteando nuevas ideas planteando cómo en algunos casos se ha ido avanzando también articulando reflexiones con algunos otros espacios a nivel internacional que tal vez ya han tenido otras experiencias sobre estas temáticas lo cual va a ir solidificando conocimiento de nuestra parte agradecemos muchísimo a las instituciones que nos han aportado a CONGOPE a REMIRS a FLASO vamos a seguir con esta serie de eventos y también a todos ustedes que nos sigan acompañando y sigamos generando estos conocimientos en conjunto para el beneficio de todas y todos muchísimas gracias 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 les invitamos muy bien muchas gracias muchas gracias gracias